¿Dónde se quiere con ella? Vente, Aurora, ven. Buenas noches, Chayo. Buenas noches. Qué guapas va, ¿y de quién vas vestida? De Aurora Gaviño. Ah, de ella. ¿Hablas? ¿Las dos va y de ti? Sí, pues sí. Oye, pues es muy bonito, ¿no? Se junta todo. Hombre, se junta el diseño, el amor, el cariño, muchas cosas. El buen hacer. Pues mira, ahora que hablas de amor y cariño, Chayo, venimos a preguntarte por tu primo José Fernández. ¿A mí? ¿A ti? ¿Venís a preguntarme? Sí, pero si te veo en la puerta de hierbabuena, a ver si alguien te contesta. Por eso, tenemos que tocar todos los miembros de la familia. Pero yo no te voy a decir nada. ¿Y una opinión? No creo que caiga en la misma piedra, en la misma piedra, por favor. ¿Y una opinión te parece bien, te parece mal, que haga lo que él quiera? No, no, yo no quiero que nadie se quiera, a mí Dios no se me sabe decir que se quiera. ¿Algo más que quieras decir? ¿Que lo paséis muy bien en feria? ¿Qué edad te veo aquí dentro? Que está detrás de aquí y que se va a quedar para viernes. Ahora va a ser. Porque vamos a pasar una feria. Rosario, ¿ha hablado José Fernando con Ortega Cano, sí o no? No me preguntéis por José Fernando. ¿Está viviendo en la finca? ¿Está viviendo en el pueblo? No me preguntéis por él. ¿Por qué? Porque no, no soy yo la propiedad para andar. Es tu primo, tu familia, algo sabrás, ¿no? Pero pregúntale a su padre. No tenemos ocasión, Rosario, si no lo hubiera hecho. Tenéis ocasión, tenéis ocasión. Sí, lo buscáis, lo buscáis. Yo sé que queréis saber, pero yo no sé. ¿La nueva novia de José Fernando la conoces tú? Yo no. No, no. ¿Ni has visto la foto? No, no quiero saber nada. Yo tengo niños de tres años, veo dibujos animados. Por los rumores de quiénes a la AMSI te habrán llegado. Por desgracia, pero estoy pasando esa época. Te lo digo porque a lo mejor... Por los rumores de quiénes a la AMSI te habrán llegado y no creo que te hagan. A ver, en casa sabemos lo que hay. Pero yo no quiero hacerlo público. Porque luego aparte, cuando me señalan a mí, a mí me duele. Entonces, no tengo nada que decir sobre ese tema. ¿Y José cómo no está viviendo? Es que no tengo nada que decir, solo soy general. De verdad, lo veo delicado y... Bueno, pero si te ves la cara, sí. Ay, no, que se me ve muy guapa. Ah, bueno, bien. Ay. Estaba hablando del tema. No, no, porque me siento incómoda. Bueno, tú te llevas bien con él, ¿no? José Fernando. Yo sí, yo me llevo bien con todos los amigos y familia. Que es un chaval un poco rebelde, la edad que tiene. Eso no quiere decir que tenga que dar públicamente una opinión. Ya, ya, ya. Yo no quiero darla. Porque como he dicho antes, no quiero tropecer la misma piedra. Ya la di en su día, siendo más joven. Y... Y no. No, no. ¿Vale? De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Gracias. Gracias, Rosario. Gracias, Rosario. Gracias, Rosario. Gracias, Rosario. Gracias, Rosario. Gracias, Rosario. Gracias, Rosario.